La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Si, las vamos para otro Si Empezas porno? No tengo nada que despreter Que ets Me entiendes? ¡Hijo de llaco! ¿Qué pasa? Esto es un secuestro. Vamos a pedir a tu familia 100 millones de euros. ¿Eh? No, no, no. No, no, no. Es que a los 100 euros es demasiado. No es que un secuestro es peguillota. Serían, yo qué sé, 700 euros, 500... ¡Date quieto! De acuerdo. Vamos entonces. Está bien. Pediremos a tu familia por tu cabeza 500 euros. 500 euros. ¿Cómo lo oyes? 500 euros que es en la cartera. Es que me iba a comprar un coche en la radio control. 500. Un coche con 500 euros. ¿Tú eres gilipollas? Sí. Desaltalobos. Que... 500... Me he quedado cortado. No sé qué... En esta situación... Bueno... Que no sé. Nunca ha caído en esta situación... Bueno... Vete, vete. A ver, pero... 200, 300, 500... ¡Vale! ¿Por qué vas? Nos has dado 50 euros. Ah, bueno. Lo siento. Toma. No siempre lo tengo. No pasa nada. Somos secuestradores, pero honrados. Una foto con vosotros, hombre. ¿Qué mejor es secuestradores? ¿Qué es aquí? Vale. Joder, vaya mierda. Ah, sí. Oh, qué bonitos. Bueno, ¿eh? Gracias. Adiós. Antes nos colabamos manos secuestros, tío. Nos hemos pillado 500 euros. Vamos a otro. Sí, mamá. Me han secuestrado unos tipos tan majos. Uf, deberías de vender. Ah, Dilar Dolin, que no le va a poder comprar el coche de radiocontrol, pero le compraré. ¡Eh! ¡Tabajo, tabajo! ¿Qué te ha pasado? Que no me despues, tío. ¡Coño! ¿Qué somos nosotros? ¡Cabros! ¡A seguir bien, eh! ¡Qué majos! Bueno, mamá. Me han pensado porno. No tengo nada que perder. ¿Qué? ¡Tío, tío! ¡Soy tembilo! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡É que te voy a robar! ¡É que te... ¡Ay, tío! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal!